¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Serum, yo soy Olvai y en este episodio vamos a ver algunas funciones avanzadas del menú que nos van a servir también para crear web tables personalizados. Ya vimos diferentes formas en las cuales podemos crear nosotros nuestros web tables, pero todavía falta algunos de los que están aquí en el menú y es que están bastante interesantes. Vamos a ver, tenemos primero aquí otra vez el oscilador, esto es lo básico y vemos algunas de las opciones que tenemos acá, inicializar, inicializar modulaciones, regresar a guardado, cargar preset, esto ya lo hemos visto. Y luego vemos estas opciones que están acá, por ejemplo el oscilador A al oscilador B, es decir que lo que sea que nosotros hayamos hecho, por ejemplo ahí estoy haciendo cualquier cosa, en el oscilador A lo podemos copiar también al oscilador B, ahí está. Y también podemos hacerlo junto con las modulaciones, voy a volver a darle init y por ejemplo voy a poner esto aquí a este botón, ahí se está moviendo y le vamos a dar a esta vez donde dice copiar del A al B con la modulación. Y vemos que también ya copió la modulación, esto es bastante útil cuando quieren hacer algo que es más o menos similar y que solamente quieren hacer algunos ajustes pequeños. Pero bueno, esto tampoco es lo que les quería enseñar, lo que les quiero enseñar realmente es esta sección que está acá, este que dice render oscilador A y B, warp, resample oscilador A y B y resamplear A más B en estéreo. Muy bien, voy a volver a poner el inicializado y voy a tomar por ejemplo este. Tengo aquí esta onda senoidal, algo que no es nada fuera de lo común, ahora si yo le pongo el unísono, esto pues bueno empieza a cargar un poco el CPU, pero obtenemos un sonido más interesante. A partir únicamente de esta onda senoidal. ¿Qué pasa? Que yo puedo ir aquí al menú y luego donde le doy resample el oscilador A y lo que va a hacer es que todo lo que está sonando en este momento lo va a convertir en un web table y lo va a cargar en el oscilador A. Así que le voy a dar, esperamos un momento y le voy a quitar el unísono y podemos ver este fue el nuevo web table que nos creó. Entonces si yo estoy moviendo el web table, vamos a ponerlo con la modulación. Esto me suena muy parecido a lo que teníamos con el unísono, pero ya no tiene tanto consumo de CPU. Ahora si nosotros le ponemos otra vez unísono sobre esto, es como si el unísono original que utilizamos para el resampleo ahora lo estamos multiplicando por la cantidad de voces que le estamos poniendo actualmente. Y no hay límite en cuanto ustedes puedan repetir este proceso. Y obviamente mientras más lo hagan, como que cada vez se va a estar transformando más el sonido. Hasta que pueden de repente obtener algo que ya no tiene ninguna forma. ¿Cómo podemos utilizar esta función? Y bueno, ya para complementar vamos a ver aquí. Ahora con un Super Soul. Este es el oscilador B y vamos a ponerle resamplear al oscilador B. Y ahí está. Podemos ver como lo que estaba sonando todo el oscilador B lo puso allá. Voy a poner ahora estos dos al mismo tiempo. Voy a ponerlo otra vez resamplear y le voy a poner que lo resamplee por ejemplo al oscilador A. Voy a apagar esto. Ahí pueden ver como combinó lo que yo tenía sonando al mismo tiempo. Es decir, el oscilador B y el oscilador A. Y lo cargó sobre el oscilador A. Ok, de esta manera se pueden conseguir cosas muy muy interesantes y muy rápido sin tanto esfuerzo. Hay otro especial que es el de Warp. Porque esto es como si estuviera exportando únicamente una nota o una barra cierta cantidad de tiempo y lo vuelve a cargar. Pero si nosotros nos vamos a la otra función, voy a cargar esta vez otra cosa. Por ejemplo este. Y para los que vienen aquí de sincronizar. Este movimiento yo lo puedo guardar. Vamos a darle donde dice menú y ahora donde dice renderizar el oscilador A. Ok, y ahora esto ya lo puedo apagar. Y podemos ver como ese movimiento que yo estaba haciendo con el Warp ahora ya lo tengo en el WebTable. Es decir, estuvo sampleando uno por uno todas las posiciones del Warp que yo tenía y lo convirtió a un oscilador. Así ya tengo libre el Warp por si le quiero poner otra cosa, digamos que ahora quiero por ejemplo poner la asimetría. Y esto lo hago al mismo tiempo al WebTable y por ejemplo a la asimetría. Y se pueden conseguir cosas bastante interesantes. Porque son modulaciones encadenadas pero que no están cargando forzosamente a cero porque como ya lo vimos lo estamos convirtiendo en un WebTable. Esta función que tenemos acá de el Warp realmente lo que está haciendo es que el movimiento que nosotros hacemos del Warp lo convierte en un WebTable. La diferencia que hay aquí junto con el resample es que el resample depende de todos los demás efectos. Y si está involucrado otro oscilador es cuando te pide que utilices el resample. De hecho, por ejemplo, si enciendo aquí otro oscilador y le doy modulación FM y le digo que quiero hacer el Warp, me va a decir que para eso tengo que utilizar el modo de resample. Pero para otros modos Warp como los de asimetría o los de Sync, sin ningún problema me va a dejar hacerlo. De hecho también lo podemos hacer con el de Bend. Vamos a ponerle ahí. Render. Ahí está. Podemos ver que esto está haciendo exactamente lo mismo que el Bend. Así podemos, como les digo, tener como dos Warp dentro de un solo oscilador. Vamos a ver otra combinación. Por ejemplo, voy a ponerlo ahora con unísono. D-Tune. Y vamos a ponerle otra vez que quiero... Vamos a cambiarlo por otro. Uno de los... Por ejemplo, este Sync. Ahí está. Vamos a darle otra vez. Renderizar. Y listo. Lo vamos a apagar. Todo se quedó guardado en este. Ahora vamos a ver la diferencia si le ponemos resample al número A. Y ahí está. Esta vez lo está tomando junto con los unísono. A diferencia del Warp que solamente estaba tomando esa modulación en específico e ignoraba todas las demás. Y bueno, al igual como vimos en el episodio pasado, puede crear ciertos ruidos. Solamente hay que procesarlo y darle al Fade. Para deshacernos de sus ruidos molestos. Y se me olvidaba. También aquí la última opción del resampleo es este. Resampleo A a B estéreo. Este lo que va a hacer es que voy a tomar, por ejemplo, este. Y en el B también voy a tomar otro senoidal. Vamos a decir que... Este lo voy a poner tres octavos arriba. Este dos octavos abajo. Y voy a cambiar ligeramente el panorama. Esto a la izquierda y este a la derecha. Vamos a ver. Eso es lo que estamos escuchando en el canal izquierdo. Y eso es lo que estamos escuchando en el canal derecho. Entonces, cuando nosotros le vamos a dar a este menú. Y luego donde dice resamplear A y B en estéreo. Lo que estamos escuchando en el lado izquierdo es lo que va a resamplear en el oscilador A. Lo que estamos escuchando del lado derecho es lo que va a resamplear al oscilador B. Muy bien. Ahí le di resamplear. Voy a volver a regresar los panoramas al centro. Solamente para que no nos distraiga. Y ya lo podemos escuchar. Esto es lo que está en el oscilador A. Y esto es lo que está en el oscilador B. Ok. Esto suena así también un poco raro. Como si fuera un diente de sierra. Porque está este cambio, ¿no? Muy abrupto. Así que vamos otra vez a utilizar el proceso. Y vamos a darle el de Fade Edge. Ahí está. Para que no tenga como que ese sonido medio raro. Y de esa manera, pues bueno, tienen todavía otra opción para crear web tables interesantes. El próximo episodio va a ser el último sobre la teoría. Y después vamos a pasar a la parte práctica del curso. Donde vamos a hacer diferentes tipos de sonidos. Kicks, claps, hats, plugs, pads. Todo lo que ustedes quieran lo vamos a ver ahí. Growls, por supuesto. Y estoy seguro que muchos de ustedes ya están esperando. Pero el próximo episodio va a ser sobre las fuentes de modulación extra. Que no aparecen en ninguna parte de la interfaz. Así que no olviden suscribirse. Activar la campana de notificaciones. Porque si no la activan, es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezclo, masterize alguna de sus canciones. O quieren clases. Se pueden poner en contacto conmigo. En mi página oficial. All by music.com Donde está toda la información de mis servicios. Al igual que samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.